Es el hombre que se sale con la suya, de quien los medios no pueden dejar de hablar, pues hablar de un conflicto internacional sin decir su nombre es casi imposible. Vladimir Putin se volvió protagonista del panorama político en estos años y aunque occidente critica acciones, en Rusia trasciende con una abrumadora popularidad. Con el conflicto de Ucrania, Estados Unidos creyó que podría aislarlo, pero el líder ruso anexó con éxito a Crimea y realizó un acuerdo multimillonario con China. Y es que aunque el resto del mundo pinte a Putin como dictador y enemigo del mundo, él ganó las elecciones en Rusia donde su poder es legítimo. La oposición en Rusia realmente se encuentra fuera del país. El líder del Kremlin llegó al poder en 1999 y desde entonces ha enamorado a sus ciudadanos pues la situación de Rusia incluso mejoró bajo su poder. Pero el resto del mundo lo ve diferente, sobre todo desde que estalló el conflicto en Ucrania, desde que Rusia anexó a Crimea. Putin cuenta por ahora con un 85.9% de popularidad, una muestra más de que la Casa Blanca y la Unión Europea no han podido aún detenerlo.